Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Si te lo que siento, combíjate entre mis brazos y ya Si te lo que siento, combíjate entre mis brazos y ya Si te lo que siento, combíjate entre mis brazos y ya Si te lo que siento, combíjate entre mis brazos y ya Si te lo que siento, combíjate entre mis brazos y ya La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, choma, nadie te puede igualar Bravo, bravo, choma, nadie te puede igualar Y la chora saluda, mira que esta grita, va mejor que la chora, para que la grita Y la chora se mueve, hay un poco de tono, que ella baila de todo, tu gracia de la chora Pero me voy, me voy, me voy, porque me va a alcanzar, veinte con el cielo poder sin que llegar Gracias. Para todos los clubes del aire. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Por una linda muchacha, la guaracha sabrosona. Con la chera linda, con la chera hermosa. Oye, los tambores, no se te lo gozan. Oye, los tambores, no se te lo gozan. No se te lo gozan. No se te lo gozan. Oye, los tambores, no se te lo gozan. 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 ¡Suscríbete!